Aquí estamos con más información. Lamentablemente el viernes pasado se registró el primer caso positivo de COVID para el municipio de Calima, el Darien. Tenemos comunicación precisamente con el mandatario de esta localidad para que nos hable de lo que ocurrió frente a este caso y de una caravana que se cumplió este lunes festivo en su municipio. Alcalde, bienvenido e inicialmente háblenos sobre el caso positivo de COVID que le registró usted la Secretaría de Salud Departamental. A ver, hay que hacer varias claridades. El caso que nosotros salió positivo es un caso que precisamente es a más de 10 kilómetros del municipio. No es en el casco urbano, es distante. Es precisamente en una de las incas de recreo que están posterior a la barricada. Y el casco urbano de nuestro municipio sigue cero COVID. Este fin de semana, entre jueves y viernes, hicimos más de 200, 300 muestras o pruebas de COVID y todas salieron negativas. Entonces, eso demuestra que el trabajo que se está haciendo es adecuado. Bueno, lamentablemente habíamos hablado el viernes anterior de ese trabajo positivo, alcalde. Frente a este caso, entonces, ¿qué puede haber pasado? No, claramente te cuento esto. Hay dos posibles causas que hemos detectado en el seco epidemiológico. Esta persona tiene una relación directa con el municipio de Restrepo, el municipio más cercano. O sea, comercialmente ellos van más a Restrepo que al mismo municipio, porque les queda mucho más fácil. Segundo, hay una posibilidad muy alta que sea precisamente lo que hemos atestado tanto, que la gente de Cali, de Buga, traen fiestas o se organizan allá en esa parte después de las barricadas y eso pone en riesgo la población. Alcalde, a propósito de las barricadas, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Se anunció por parte del comité que la iban a levantar, pero posteriormente usted sale y manifiesta que las mismas se iban a mantener. ¿Cuál fue la situación? Bueno, William, lo que sucede es que en Darien, como me imagino que pasa en muchas partes del barrio, primero hay ciertas personas que riegan cosas en las redes sociales y cuando cogieron un audio de unos miembros de las barricadas, pero es una parte del audio, o sea, el audio es muy diferente, pero cogieron ese específicamente y generaron un caos en todo el municipio y en todo el valle. Alcalde, otra información que generó polémica en las redes. Si precisamente en ese municipio fue la realización de una caravana, no sé si fue el día inmediatamente anterior, haciendo alusión a las fiestas del verano, ¿qué pasó? A ver, William, este fin de semana, Darien, tú sabes que son las fiestas del verano y la fecha es esta, este fin de semana. Bueno, nosotros hicimos una programación de fiestas virtuales, muchas cosas, pero la comunidad nos pidió que querían tener algo diferente, que querían comenzar a desesperarse un poquito, la situación está muy complicada. Y si yo tengo mi municipio, cero casos COVID, autorizamos a la parte de los Willys para que hicieran su tradicional Yepao, porque es parte de nuestras raíces y todo. Entonces, desafortunadamente, parece ser que la oposición de nosotros aquí en el pueblo ha tomado estas cosas y han hecho una desfiguración del proceso. Pero fue la misma comunidad la que nos pidió a nosotros que hiciéramos algo para tener ese realce de lo que es la tradición de nuestro pueblo. Alcalde, supongo que la decisión suya es de buena fe, pero tal vez hubo gente que no tuvo las medidas de bioseguridad, por ahí se alcanza a registrar gente sin tapabocas, algunos consumiendo licor. Claro, claro, William. La naturaleza humana es muy difícil, William. Uno como mandatario hace las cosas de buena fe y busca la forma de cómo ayudar para que el pueblo esté bien, pero hay algunas personitas que no lo entienden y desafortunadamente cometen errores. Y eso es cierto, uno tiene que buscar, uno actúa con buena fe, pero la comunidad y la naturaleza humana a veces no funciona de la misma manera.